¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, el artista Anuel AA con estas acciones que le voy a hablar ahora mismo en breve, deja claro que quiere darle celos a la bichota Karol G. Porque mi gente, esto me deja pensar que eso es lo que quiere y ustedes mismos se darán cuenta. El chota Karol G hace varias horas ha publicado en su cuenta de Instagram unas cuantas fotos. En una de esas fotos, ella puso un comentario donde decía que ella no está enamorada, pero le falta poquito para estarlo. Y Anuel AA para darle celos a la bichota Karol G, acaba y publica la primera foto que se tiró con Yailin la más viral al inicio de su relación. Para que vean que no le miento, según Anuel AA y Yailin la más viral, esa fue la primera foto que ellos se tomaron juntos. Ahí lo dice, nuestra primera foto. Ahí Yailin etiquetó a Anuel AA, pero Anuel AA fue el que publicó esto. Pero bueno mi gente, déjenme su opinión en la caja de los comentarios y recuerda suscribirte.